y qué pedo en este youtube como están aquí con ustedes smokey sgm y trayéndoles una partidilla black ops 1 cash como siempre señores bueno vamos a capturarse ahí están y ya la partida está empezada vamos a tirar una granada dex aquí ojo por dios tú no tuviste el valor de hacer esta en el raza qué pedo cómo están este partidita recién sacada de el modo teatro por eso es que amo black ops 1 y vamos a hablarles un poquito de las cosas que están sucediendo actualmente tengo en el último mes creo que he subido uno o dos vídeos y la gente me está preguntando qué pedo y lo último que subí fue minecraft hardcore y con el de ganar cinco partidas seguidas en golpea pues mucha gente me está preguntando qué pasa hizo un string que pedo y todo el montón de preguntas lo que sucede es lo siguiente estoy ya de acuerdo que en el momento en el que ya debo de empezar a agarrarla más al suave ya no subiendo tantos vídeos como que sea en el momento en que sabes que lo voy a preguntar agarrarla al suave pero primero dejen me mato este campero de mierda aquí ok estoy subiendo y ahora vídeos os subiré vídeos cuando me salga así la gana de hacer un vídeo cuando lo sienta motivado cuando diga si puta voy a grabar algo me quiero subirle un vídeo para que lo bache que todo el pedo y con ese deseo de hacerlo va el porqué de eso pues creo que ya llevo dos años dos años y medio subiendo vídeo 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 y si hay un momento en el que vamos a relajarlo o sea como que es mi hobby pero la misma vez también se necesita un descanso en esto y esa es la situación en la que yo me encuentro ahorita entonces por eso es como que bajado ya bastante a la hora de hacer vídeos no necesariamente quiere decir que me retiro de youtube pero no van a ver la cantidad de vídeos que veían antes más inclusive ustedes ya se han dado cuenta porque no subo la cantidad de vídeos entonces éste posiblemente me retiraría youtube a mucha mucha gente está pensando eso y yo digo bueno pues sí por qué no como que quiero relajarme quiero dedicarme a jugar en mi computadora quiero dedicarme a jugar en la consola sin necesidad de estar pensando en hacer un vídeo o sea de sacar contenido para subir a youtube quiero divertirme últimamente lo único que he hecho es jugar puro decir horas 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 y horas en el playstation horas miren este manco hay dos putas me cayó del cielo el iwi cabrón y eso lo único que hago lo que solamente me estoy divirtiendo jugando y por ejemplo ahora te van a decir que pedí ese vídeo porque lo subes porque estoy jugando y me sale una partida chingona lo va a subir tal vez a la gente le gusta eso es exactamente lo que está pasando ahora señores los motivos los voy a volver a repetir tenemos un recién nacido en la casa quiero dedicarme más a la familia y ese es sencillamente el motivo por el cual no estoy subiendo los vídeos como antes vamos a agarrar los perritos antes que me maten hoy es que me mató lo cual resultó ser bueno porque en el pinche color duro y blanco uno no es con los blancos dos que seguís matando seguís acumulando y vas sacando los scorestreaks aquí no tienes que dejar que te maten para volver a empezar de cero sobre eso lo que está pasando señores este relax total ya no nada de dedicado al 100% a la onda de ser youtubero voy a subir cuando me guste una partida cuando cuando de repente juegue y voy a hacer un vídeo de esto espero que entiendan espero que bueno este todo aquello par de personas me está diciendo que por favor no que siga dándole duro pero yo creo que ya dos años y medio casi para tres años como que ha sido el tiempo suficiente me ha gustado todo lo que he logrado me ha gustado la cantidad de suscriptores que llegué la cantidad de gente que conocí y pues yo voy a hacer esto cuando se pueda o cuando me guste vuelvo y lo repito los motivos de que el que me estoy echando un poquito para atrás que ya no voy a subir como antes vuelvo y lo repito son que quiero dedicar un poco más a la familia o agarrar un buen descanso de lo que es youtube hasta que vuelvan a hacer esa emoción de volver a subir con todos los poderes y toda la onda eso es exactamente lo que quiero hacer señores estoy hablando del gameplay pues morí dos veces al principio el tubazo que me pegaron a mí con mi compañero equipo y morí cuando saqué exactamente los scoobies entonces creo que eso fue fabuloso de ahí me sacó una racha imparable por algún motivo lo que yo todavía me quedo preguntando por qué este juego se me es tan fácil no es que ven a andar en serio porque para los otros con los duris no soy bueno lo como del golfe pero no soy bueno el otro a blanco todo soy regular pero aquí por ejemplo no se será el juego el juego o no sé que mamá mire es que no entiendo lo que pero bueno espero que les haya gustado señores ya vamos a terminar el gameplay espero que me entiendan la situación señores voy a subir cuando pueda cuando quiera cuando me sienta con ánimos y pues gracias a todos los que apoyan a todos los que van a estar están guachando los vídeos que dejan su like gracias a todos los que les gustan los vídeos que yo hago malcriados este gritazones como quiera que le llamen este que bien que hubo par de personas que si le gustan y bueno esta partida entramos cuando había empezado también esta partida al terminar casi para terminar se sale una persona son los que sepan se corta el clip quedamos un 38 y 2 creo que no es malo creo que te senten yo con esto me despido deja de tu like si te gustó aquí arriba les voy a dejar lo que son mis redes sociales para que me sigan y ahí nos estamos guachando raza hubieran sido más si no se acaba la partida bye